Bueno, antes que nada, Pochino, te queremos agradecer en nombre de la Comisión Directiva la presencia tuya acá para hacer unas tomas, para que es nuestra intención comunicar a la comunidad las obras que se están realizando y las intenciones que tenemos con los socios y la gente que quiera venir a asociarse para colaborar con esta institución tan vieja en este pueblo, una de las instituciones dentro de la provincia que permanece como un club social y bueno, después de esto quisiera que hagamos unas tomas para mostrar a los socios de la envergadura de esta obra. En este instante estamos en el lugar de la parrilla que ya terminaba con techado nuevo, la parrilla ya existía de tiempo atrás, que es un lujo, de acá pasamos a la cocina que ya se ha terminado la obra, ahora falta únicamente terminar la parte de la mesada, la parte de abajo. Después tenemos los baños, el caballero y damas, que es un lujo realmente para un club. También hemos realizado el piso total del salón, que todavía falta pulir, que una vez que se termine la obra se va, lo último que se va a realizar. Después en la parte de arriba se está por colocar un mosaico, cerámica en toda la parte de arriba y otras terminaciones que como ustedes podrán apreciar, y como decía hoy, es justamente agradeciendo a ustedes nuevamente, reitero, para que se entere la sociedad y los socios más que nada, para que cuando los sistemas para una colaboración acudan, teniendo en cuenta la envergadura y el sacrificio que se ha hecho, aunque en esta oportunidad tenemos el respaldo del señor Julio Mata, miembro de la Comisión Directiva, que ha hecho una donación y aparte nos sigue apoyando constantemente para que podamos seguir adelante. ¡Enciéndeme! La calidad, los precios y nuestro equipo de trabajo son la base de nuestro éxito, Envasando SRL, desde Leandro Enealén proyectándose al país, Envasando fabrica todo tipo de envases de papel para su producto, Envasando SRL. Muy bien, quiero superar.